Música Hola que tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video mas desde su canal j.gamer team Estamos aqui grabando un nuevo video para el canal aqui en el planta vs zombies 2 En el modo arena, el modo de entrenamiento, el modo de practica Aqui el nuevo torneo que se estrena el dia de mañana Que es el torneo de la enredadera explosiva Y bueno chicos aqui les traigo unos masos premium, freemium y free Que estaran en distintos videos, cada cual con su correlacion, su pertenecencia Asi tanto premium, freemium y free Que estaran en distintos videos Que lo pueden ir a chequear ahi en la parte ultima del video Que ahi voy a estar dejando la lista de reproducciones En la cual ustedes podran ingresar Y tambien lo pueden ir a buscar en la lista de reproducciones del canal Bueno chicos tambien no olviden que si les gusta el video ya saben no olviden apoyarme con su grandioso like Y con su suscripcion chicos a toda esa gente maravillosa que ve mis videos aqui en youtube También no olviden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo video Chicos tambien no olviden que si quieren que pruebe sus masos Háganmelo saber, déjenlo en los comentarios Que yo los estare leyendo Y proximamente en un video lo estare subiendo También si quieren saludos chicos Déjenmelo saber en los comentarios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video